Es muy importante el sistema también de APP que tienen ya en un celular para que podamos ver en dónde está el camión, qué estamos haciendo, las cámaras de seguridad que tienen integradas y pronto tendremos internet en todos los camiones urbanos, pronto. Así como las escuelas, ya todas las escuelas tienen internet, ahora vamos a los camiones urbanos. Y el día de hoy son 25 camiones nuevos, que es importante estar en las colonias, en el transporte, y sobre todo decirles que es importante para Aguascalientes que usemos menos los carros y nos subamos más al transporte público. Que seamos de esos lugares en donde cuidamos también el medio ambiente. Estos camiones ya traen también para la bicicleta, le he pedido mucho a Ricardo Serrano que también ponga más bicicletas en diferentes zonas. Después de que vino la pandemia, pues tuvimos que retirarlas, pero ya teníamos en la ciudad bicicletas, donde utilizaba mucha gente la bicicleta y posteriormente de ahí se subía un camión. Ahora pueden subir también la bicicleta en el camión, aparte de que movilidad ya va a tener bicicletas, más bicicletas para poder transbordar a los camiones. También tenemos para que los camiones puedan llevar su bicicleta y que podamos ser esa ciudad, ese estado que queremos todas y todos, del primer mundo. En ciudades bien planeadas, organizadas, utilizan más el transporte público para cualquier sociedad, o sea, para todas y para todos. Ahí va el empresario que es dueño de un gran emporio. Ahí va también el que va a dejar a sus hijos en las mañanas o la persona que va a la industria. Ahí debe de encontrarse toda la población de Aguascalientes, todas y todos, de cualquier colonia o fraccionamiento. Por eso para nosotros es muy importante que existan más camiones aquí en la ciudad y en los municipios. Aquí va gente también de Jesús María, que hemos tratado de trabajar en coordinación para que tengamos un transporte urbano digno. Quiero agradecer al presidente municipal, que en coordinación también trabajamos con ellos y luego nos pasan los reportes. Ahorita van a ser las zonas...